Te voy a dar el croquis de mi corazón y sé que lo dibujarás por toda tu puta casa Cuando las paredes ya palpiten y sientas que estoy vivo y mi alma nunca podrá estar contigo Así tú nunca pierdas esa maldita esperanza Y el que se traga las palabras para decirte que te ama pues me rájale la panza Porque nadie es infalible, es imposible ser sensible cuando uno es invisible Es preferible prenderme en combustible a perder mi juventud sería un error incorreguible No se puede echarle escopo la mina al pasado, llueven sombrillas Al final todos estamos sometidos a llorarnos de rodillas Nuestras arrugas no se borrarán como cuando el mar pasa sobando la orilla Y no solo somos dos que naufragamos en océanos de mentiras Ese perfume lo conozco, ese lugar me intimida Y aún dégueme en salir de este mundo donde existe el ator que a la final es el demonio de las guerras y las ruinas Gozote la araña de celos, toco a una flauta para un velorio eterno El agua ya está fría como algún día tus labios y olera marihuana por todo el campo santo Y en helado pondré bancos de papel con tus pruebas de embarazo Es el vacío desgarrador de cuando fuiste engañada, se volvió hueso la herida Mirar el calendario siempre ha sido mi novela preferida, no le digas a mis hijos que he muerto Diles que para mí te suicidaste cuando besabas otros labios esperándome en el puerto Aullaron los que oyeron, de ti no hay un recuerdo, el cafetal lo construyeron Cada día es una lección, yo Que se tatúe tú para el que quiera representar el animal de la traición Si no hay tinta me consumo, no fumo por olvidar sino para verte en el humo Esta fue tu cerda escuela, un latido de acapella En vela buscas el nombre del niggi, en toda escarapela Deme un trago de aguadoña, que difícil no tener sed después de comer carroña Otro caso se repuso, otro intruso te usó y te dejó como un recluso Es el 2000, siempre no sigas siendo tan iluso Es que la carne es débil, la ciudad va a una velocidad Que nunca tú podrías morir acá con serenidad Yo distingo desde muy lejos los que se están gastando la fortuna que les dejó el papá No hay campas, no hay escampas, somos genios del ingenio de la trampa Muere lentamente, baby resucita con un tatuaje permanente Underground resistiendo el nivel Guachete pa' la víbora que advierten con su fucking cascabel No hay mujer fiel, tampoco ningún amigo Hay perdón con desconfianza y el perdón es pa' mendigos No me digas que necesitas 25 centavos de olvido Me miran como un extraño y yo les presenté su vida Antes de que me conocieran, eran un barco a la deriva Les dije verdades tan crudas, no pensé que tanto así me odiarían Pero míralos, actuar son solo mis teorías Ven que quien recién tiene la Mendel viene en sus cienzos Ven porque tu Dios tiene un tren de rehenes en el Edén Pocos campeones, todos víctimas Locos peones de esta depravación tan íntima Alboquín ya no es del kin, es del gamín Que lo dejó todo en el ring Se salva el que se arrepienta Yo me arrepiento a la mitad del comienzo del fin No me digas que eres firme porque todos nos prestamos En este mundo estamos, a cuantas desalborrachas no las compraron con un ramo Yo, lastimosamente, toda perra tiene su amor Esta canción es para todos los aromas Esta canción es el libro con el que lloran las lobas Porque alguien con palabras las esclavizó en su ambiente Prometiendo en cada error que ya sería diferente Yo, el de Carnos es un enigma Los raperos deberían de escribir El tercer testamento de lo que ahora es la Biblia Infringen, infringen Oye mi combo y no te creas mucha cosa por estar manipulando una mente que está virgen Clásica la masa es balurda Es superficial, artificial y absurda Intercambiando las doctrinas de maltrato psicológico Dos personas que se aman y se dañan No es lógico Hay fiera que tú no puedes juntar en el zoológico No tiemblo, contemplo las calles que fueron el templo De los ejemplos Saber tantas cosas a veces es duro Por eso nuestras miradas Son las telarañas de un pasado tan oscuro Y te busqué entre las repúblicas y no era figura pública Ya no hay tiempo para nadie y esta es una de mis súplicas Entre los kilómetros y veo como retrocede mi cronómetro Esta fiebre no es de esas que se mide con termómetro Hay gente que es capaz de amar a alguien Cuando saben que si alguien ya se está amando con otro Estoy que arranco el globo Y dicen que el español fue lo que dejaron A cambio de todo el robo del oro Y si yo no me temiera es como si no la conociera Déjala llorar que va a llenar con lágrimas Hace el tope de su bañera Los dolores se hacen más fuertes cuando eres un adulto Pon a los demás donde tú quieras Que el orden de los factores nunca altera Tu producto se abrió la gallera Y es donde he visto que llora el ninja por la guerrillera Hay lepra en nuestra labia Por eso el amor es tan enfermo Que nos amamos demasiado hasta teniéndonos rabia Ella nunca merma Y todas han tenido que compartir su esperma Hace que se les marchite Esa hermosa flor interna Y a la final no ama a nadie Pero a todas las convierte en enfermas Soy la llaga vaga placa Que propaga lo que caga con su saga Ella es de las personas Que cuando le preguntan la verdad se pone gaga Adicta a la marga La historia entre el sexo y las drogas Es una historia tan larga La calle me reveló que triunfo es individual Yo, porque realizarse en la vida Parece ser conseguir solo riqueza material La humildad de estos muérganos En hebillas el dialecto de la escuela De los huérfanos No quiero saber de plata Ni de barrios Ni de armas Solo quiero ser feliz Y pagar rápido mis karmas Inquilinos de cuerpos extremos Le bailo a la melodía Que me toque cualquiera De los dos ángeles supremos Y no decidiremos Nacer en la narco Cultura de los blasfemos Hubiera preferido Tener vida más sencilla Porque pa' cumplir los sueños Hay que vivir pesadillas Y hay unos que tienen ya Casi tres décadas de vida Y mamá les da la ropa La droga y la comida Yo, donde quedaron Los guerreros blindados con intelecto Y la descripción de amar Es pasar los años Descifrándole a otros los defectos Este sentimiento ya tiene caparazón Por eso hay mujeres que prefieren Que le destrocen el culo Pero nunca el corazón Yo 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 Ha Soy Niki en Evilla 2016 Ha Semi vivos en la calle Yo Deilus Mercury produce Somos la ganga Alto F Fechaoam